¿Por qué otras radios tenemos que hacer? Chulla, hub, locos, todos somos uno Bueno, soy UPSK y el programa Chulla Hub inició más bien por una necesidad fuerte tanto de mi persona como de amigos, de colegas, comunicadores que vimos la necesidad de hablar un poco más allá del Hip Hop no solamente como un ente cultural de cuatro o cinco elementos sino más bien como un actor social de transformación misma entonces lo que se tomó como importancia al programa fue darle reconocimiento tanto entre los actores del movimiento Hip Hop nacional como internacional también es decir, tener el sentido de recordar tener esta amplia gama de artistas, de activistas, de pensadores urbanos y del Hip Hop te invitamos a escuchar la segunda temporada de Chulla Hub con más contenido, con programas de fondo, de crítica donde trataremos temas coyunturales, temas que realmente sean de trasfondo temas que sirvan para el futuro y que el Hip Hop ecuatoriano sea tomado como un referente internacional de una forma no solamente de show sino también como actores, pensadores y creadores de una cultura transformadora a través de Wambra Radio loco, no se olviden www.wambraradio.com panas este programa va a estar 100% apoyado por medios de comunicación con fuerza, con arranque y de juventud ya ni te molesta la miseria a tu lado vivo con mi odio, odio que agradezco